Recientemente los costarricenses disfrutaron, bailaron y cantaron junto a los grupos de música cristiana Hilson United y Hilson Young & Free en concierto. Veamos parte de esta increíble presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asistencia en Costa Rica se pudo estimar entre las 7.000 y 8.000 personas. Fue un concierto sin duda muy emotivo para los creyentes, lleno de oración y adoración a Dios.